Aquí está el árbitro central, es el señor Kevin Cacao, acompañado de Rero Ochoa y Marvin Díaz y arrancó el partido. ¡Qué calorcito! Acá en este estadio, arriba, el cabezazo, allá están tratando de buscar y el arquero. Allá está el Nicolás, el Nico que trata de buscar en este estadio, la buscó rápidamente la saga. Es información que le brindamos a cada uno de ustedes. Este equipo de Iztapa, el pelotazo, bastante largo, sí señor, es información que le brindamos a cada uno de ustedes. Salió bien el arquero Tatuaca. Ya la tiene, el pelotazo al centro, el arquero. Porque Iztapa sigue creyendo en gente que lucha y que trata de dejar muy bonito a su pueblo. ¡El pelotazo! Atención Guatemala, atención Centroamérica, se puede venir el primero acá en este estadio. ¡Ay Dios mío! ¡Uno, dos, tres! El árbitro central dice que termina la primera mitad en esta máxima instalación deportiva. Vamos a la segunda mitad, gracias Mario. Rolando Mejía Alfaro siempre apoyando al deporte. Gracias directiva y la verdad. Pues los invitamos para que usted venga por acá con nosotros también. No olvide que estamos también dentro de ello. ¡Hay gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Espectacular gol en este estadio. Darwin Lom. Acaba de anotar Darwin Lom. En esta máxima instalación deportiva. Recién iniciada la segunda mitad. Shell Aju se pone con el 1 a 0 en este estadio. Ferreira en esta máxima instalación deportiva. El pelotazo es bueno. Allá está tratando de hacerlo. Uno, dos, tres. Bombazo con todo. ¡Se salvó! ¡Se salvó el señor Mario Camposeco! El pelotazo bastante largo. La viene buscando para donde está su compañero equipo. Ya esto es peligro. El pelotazo con todo, con todo. ¡Ay Dios mío! ...que viven la intensidad del fútbol. El pelotazo. La vería buscando para donde estaba Manuel Morán. Tremendo bombazo. Tratando de tocar a este equipo del Deportivo. Y da para el pelotazo. Es bueno, sí señor. Uno, dos, tres. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¿Qué hiciste, Johnny? ¿Qué hiciste, Johnny? En este estadio. La tocaste. Lo metiste al fondo. Para poner el uno a uno en el tablero electrónico. ¡Qué lindo gol! ¡Míralo en la repetición! ¡Hermoso toque mágico! La toquetearon. Al final, el balón se va al fondo. Johnny Cano dijo, aquí está el uno a uno. El pelotazo bastante largo. El cabezazo. Ya lo tiene Cano. Cano que la metió con todo. Sí señor. Uno, dos, tres. Es información. Y el árbitro central dice, ¡No voy más! Terminó, 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 terminó el partido. Uno a uno el marcador. Uno Iztapa. Uno Chela, Jumario, Camposeco.